Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir, bienvenidos. Este acto está organizado por la plataforma Turem la Guerra de Barberá. Mi nombre es Paula y como miembro de la plataforma presentaré este acto. Comentar que la plataforma Turem la Guerra surge de un grupo de vecinos de aquí del municipio de Barberá que estuvimos alarmados por el tema de los refugiados de Siria, por el conflicto que hay allí y nos quisimos reunir para poder paliar esto en la medida que podamos, paliar estos efectos sobre todo la gente que pueda venir de Siria aquí. Tuvimos una reunión con el Ayuntamiento el pasado mes de octubre y en el Pleno se aprobó una moción de 6.000 euros a favor de cualquier actividad que se quiera hacer en este ámbito de los refugiados. A partir de ahí nos volvimos a reunir y decidimos actuar en cuatro ámbitos mayoritariamente desde la plataforma. En primer lugar, cualquier acción de soporte al tema de la gente de los refugiados de Siria para ver cómo podemos actuar. Acciones sobre todo de sensibilización del municipio para poder un poco concienciar, romper los mitos que se tienen sobre la gente que viene de Siria, sobre el tema de los refugiados. También hacer un poco presión a nivel institucional, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de Barberá que es lo que tenemos más accesible. Y por último un poco coordinar a nivel supramunicipal. Y también con otros municipios como Moncada, Tarrasa que también están un poquito metidos en el tema. Pero durante estas reuniones llegamos a un punto en que realmente no sabíamos bien bien cómo enfocar nuestras acciones, sobre todo porque no sabíamos bien bien qué pasa en Siria, por qué surge el conflicto, qué pasa, qué hay en Siria antes de este conflicto y cuáles son las posibles soluciones. Para ello, para poder responder a nuestras preguntas decidimos organizar esta charla, sobre todo para guiar un poquito lo que podamos hacer desde aquí. Para ello tenemos hoy al señor Albert Escusa, que es vecino de Granollers, en su faceta como analista político, sus artículos y colaboraciones han sido publicadas en diferentes redes, como han podido ser larepublica.es, rebelión y caos, entre otros muchos. Además, como activista ha estado vinculado en la lucha por el movimiento republicano y la implantación de la Tercera República aquí en nuestro país. También nos acompaña el señor Maníbal Sarkis, vecino de Granollers también, es médico sirio, residente en Cataluña, además es vicepresidente del Comité Antimperialista y miembro de la Unión de Migrantes Sirios en Europa. Os hablaré un poquito también del tema. Por último, decir que la charla la dividiremos en tres bloques. Primero hablaremos un poquito de la historia más reciente en Siria, para focalizar un poquito. A continuación hablaremos de por qué pasa este conflicto en Siria, qué es lo que hace estallar allí. Y también, a lo último, hablaremos un poquito de las posibles soluciones que hay para paliar este conflicto. Y bueno, suelo comentar que cuando acabe la ponencia habrá un turno de preguntas para cualquier persona que quiera aportar algo. Así que sin más, señor Albert, cuando te quiera. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el retraso, porque he cogido una cola monumental de la autopista y no podía llegar a tiempo. Yo lo que quería situar son un poco varias ideas para ver la evolución histórica de lo que ha sido el tema de las guerras. Porque a veces parece que el problema de las guerras actuales es poco como una película de western, de buenos contra malos. Los malos son muy malos y los buenos son muy buenos y van a salvar a la pobre por la ciudad civil, que está en peligro. Entonces yo creo que es importante situar algunas cuestiones que normalmente no aparecen en diferentes análisis medios de comunicación para encontrar la raíz de por qué las guerras actuales. En ese sentido, es preciso, es imprescindible recuperar el concepto de imperialismo como concepto que nos puede permitir analizar la realidad actual de guerras continuas. Sin este concepto, que en gran medida la izquierda ha abandonado, yo creo que no podemos comprender realmente lo que está sucediendo. El imperialismo tiene una larga historia de varios siglos, que arranca con el colonialismo occidental. El colonialismo permitió a Occidente acumular una gran cantidad de riquezas mediante el tráfico de esclavos, la expropiación de tierras, el exterminio de muchas poblaciones indígenas, etc. Aunque el pretexto moral que justificaba el colonialismo era la superioridad de Occidente respecto a otros pueblos y Occidente tenía el deber moral de llevar allí la civilización frente a lo que se consideraba la barbarie. En 1885 nace el imperialismo moderno. Los grandes imperios coloniales se reparten literalmente a África, en la Conferencia de Berlín y otros países. Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, Alemania, se reparten las diferentes colonias que van a poseer. Al mismo tiempo, se forman grandes empresas, gigantes empresas que controlan los mercados y también controlan los mercados coloniales y se benefician de la explotación del trabajo forzado que hay en las colonias, de los bajos precios de las materias primas, imponen el monocultivo y las políticas, o sea, la economía extractivista, la minería, que no controlan evidentemente las poblaciones. El imperialismo está muy ligado también a las democracias liberales occidentales. El imperialismo es la política exterior que utilizan las potencias occidentales para tratar de ganar hegemonía en el exterior y para vencer en la competencia que hay entre ellas. Y lo que han hecho las democracias occidentales a través del colonialismo ha sido reprimir violentamente cualquier reivindicación democrática o laboral de los pueblos oprimidos por el colonialismo. Se han dedicado a torturar y asesinar a los que luchaban por la independencia de sus pueblos. Han creado campos de concentración y exterminio y han impuesto el libre comercio de alimentos para exportar grandes cantidades de alimentos a las metrópolis que crearon grandes hambrunas que mataron a millones de personas en la India y en otros países. Nosotros también formamos parte de ese mundo colonial. España y Cataluña también han tenido sus colonias, ha tenido su comercio de esclavos, etc. Y también nos hemos beneficiado, pertenecemos a ese mundo nosotros también, aunque evidentemente no se le salen ni en los medios de comunicación ni en casi ningún sitio. Cuando las potencias coloniales se transforman en potencias imperialistas se produce un poco un salto cualitativo en el dominio sobre otros pueblos. Ya se concentran grandes capitales que se exportan a las colonias, se forman grandes multinacionales sobre la economía, lo que son hoy las multinacionales modernas, tienen su génesis en esa época. Pero las contradicciones, las crisis económicas y las contradicciones entre las potencias imperialistas conducen a las dos guerras mundiales, donde las diferentes potencias tratan de imponerse sobre las demás. En 1917 tiene lugar la Revolución de Octubre en Rusia y se constituye la Unión Soviética. Y desde esa época y sobre todo desde 1945 hay un apoyo a las aspiraciones de liberación nacional de muchos países, de muchos pueblos que luchan por liberarse del yugo colonial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se produce una gran oleada de independencias en muchos países. Muchos países se hacen independientes y las potencias coloniales se ven obligadas a descolonizar, a retirarse de esos países. También se constituye la ONU y se establecen unas reglas de juego que las potencias coloniales se ven obligadas a respetar. Y esas reglas de juego son el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos. Estos son los principios teóricos de las relaciones internacionales que se imponen en esa época. Evidentemente son principios teóricos que después no se respetan. Entonces las formas de intervención colonialista e imperialista cambian de forma. Se respeta formalmente la independencia y la soberanía nacional de estos países independizados, pero se influye a través de muchos elementos indirectos. A través de la coerción económica, porque estos países tienen una gran dependencia hacia las antiguas metrópolis, una gran dependencia económica, son subdesarrollados, tienen problemas sociales inmensos, se fomentan también grupos de ciudadanos que están contra los gobiernos constituidos y que son simpatizantes de los países occidentales, se constituyen redes clandestinas, etc. Y también se utiliza el bloqueo internacional, económico y financiero para asfixiar estos países. En algunos de estos países se hacen algunas políticas económicas progresistas, se hacen nacionalizaciones que tratan de poner la riqueza en beneficio a la mayoría de las poblaciones. Y esto, claro, daña los intereses económicos de las grandes transnacionales, que controlan el petróleo, controlan la minería, etc. Las democracias liberales tratan de impedir estos pasos mediante guerras, mediante la guerra de Indochina y Vietnam, que provocó Francia, la guerra de Argelia, las represiones en Marruecos, en la África Negra Francesa, etc. Donde se produce un gran número de matanzas sobre la población civil. Y también tratan de imponer clandestinamente gobiernos que les sean favorables y cuando no lo consiguen, simplemente promueven golpes de Estado, como pasó, por ejemplo, en Irán en 1953, cuando el presidente Mossadegh decretó la nacionalización del petróleo dañando a las multinacionales británicas que controlaban el petróleo, pues simplemente provocaron la desestabilización mediante una revolución de colores y finalmente se produjo un golpe de Estado organizado por la CIA. Lo mismo pasó en Guatemala, cuando el gobierno de Guatemala expropió las tierras de la United Fruit, que controlaba casi todas las tierras del cultivo, expropió las tierras para hacer una reforma agraria, pues lo mismo, dijeron que era comunista y la CIA organizó un golpe de Estado. Y así, pues, en Chile, en Argentina, en Indonesia y en tantos otros lugares. En Occidente, las democracias liberales, para evitar, para frenar el ascenso de los partidos comunistas o de la izquierda radical, durante los años 60, 70 y 80, organizaron redes clandestinas, la más famosa de ellas fue la Red Gladio, no sé si la conocen, fue una red organizada por los servicios de inteligencia de los países occidentales, por la OTAN, aliados con la mafia italiana, los poderes económicos y grupos de extrema derecha y nazis. Incluso llegaron a hacer un gran número de atentados para atribuírselos a la izquierda, donde murieron muchos tígeres. Y, en cierta manera, lo que se conoce como democracias liberales ha sido vacío de contenido durante todo este tiempo, para evitar de que los trabajadores y las clases populares tengan algún tipo de acceso a la toma de decisiones. Por otra parte, durante la guerra de Vietnam, en Estados Unidos, los sectores más militaristas fueron tomando el poder, lo que se llamó un poco el pentagonismo, que eran los sectores vinculados al pentágono, al complejo militar industrial, a la industria militar, etc., que promueven una política de guerra perpetua, de golpes de Estado, de represiones en muchos países, para favorecer el comercio de armas, de que Estados Unidos era el principal exportador para derribar posibles revoluciones o gobiernos no amigos, etc. En 1977 se produce un salto cualitativo en la conflictividad internacional. Estados Unidos comienza a reclutar extremistas islámicos, a armarlos y a financiarlos de todo el mundo, fanáticos, para luchar contra el gobierno que había en aquel momento en Afganistán, el gobierno progresista, que en aquel momento también estaba aliado a la Unión Soviética. Y gracias a la venta masiva de heroína cultivada en Afganistán y exportada a Europa, Estados Unidos pudo comprar grandes cantidades de armas que transfirió a los islamistas radicales. Y, bueno, la UCE en cierta manera pues cayó un poco la trampa y allí se desangró. Mientras tanto, durante todos estos años en Oriente Medio las tensiones siguieron creciendo entre la política colonial y racista de Israel y expansionista de conquista de nuevos territorios y de limpieza étnica que provocó un gran número de guerras y la opresión contra el pueblo de Palestina que se ha ido recrudeciendo desde hace mucho tiempo. Finalmente, en 1991 desaparece la UCE que era cada uno podrá tener la opinión que quisiera de este país pero lo que era cierto era que era un contrapeso mundial a las ambiciones hegemonistas de Estados Unidos. Y los países occidentales que habían aceptado regañadientes las independencias de las antiguas colonias pues vieron la ocasión para reconquistar el terreno perdido. Y para extender el mercado mundial al antiguo bloque de países socialistas conquistar nuevas fuentes de energía materias primas etc. Entonces se decreta que hay que luchar contra lo que se llama los estados delincuentes que en aquellos momentos era Panamá Irak Yugoslavia Libia Silla Corea del Norte Cuba etc. Evidentemente las guerras modernas no se hacen diciendo que se va a conquistar una población o que se va a conquistar el petróleo de tal país ¿no? Ahora las guerras modernas para sensibilizar a la población se hacen con la retórica humanitaria de los derechos humanos y de la exportación de la democracia ¿no? Se dice que es para ayudar a aquellos pueblos que son víctimas de lo que ellos denominan dictaduras. y tenemos la paradoja de que las llamadas democracias liberales que han promocionado golpes de estado y guerras por todo el mundo se erigen en el símbolo de la democracia ante el resto del mundo ¿no? Pero bueno la obra de los medios de comunicación pues consigue que dar esa imagen. Y un aspecto fundamental de la nueva política exterior que hay a partir de 1989 y 1991 es el rechazo a la soberanía nacional como un concepto inviolable que había hasta ahora. A partir de ahora se establece el derecho de injerencia humanitaria que significa que los países considerados democráticos tienen el deber de intervenir directamente incluso militarmente en los países en los que ellos dicen que se están violando los derechos humanos. En las guerras modernas el papel de los medios de comunicación es fundamental y también la actividad de algunas ONGs que preparan en cierta manera la guerra psicológica previa a la guerra militar mediante campañas donde hay una demonización completa de lo que ellos consideran los malos de la película hasta tal punto que llega a niveles esperpénticos. No se ofrece ninguna visión de los países que están amenazados o que se dice que están violando los derechos humanos no se les da derecho a palabra derecho a réplica y los medios de comunicación y algunas ONGs internacionales pues hacen una campaña sistemática para causar la para que para que cale la idea de que de que esos países son son el terror puro son deben ser de sus gobiernos deben ser eliminados por cualquier manera y entonces ya se crea la justificación para las guerras para las guerras de la OTAN o las guerras de Israel o de otro tipo por ejemplo en Irak la denuncia de que los iraquíes habían destruido las incubadoras con niños cubaitíes o de que Saddam había contaminado el petróleo etcétera etcétera las armas de destrucción masiva en Yugoslavia también hubo se contrató una se contrataron empresas de relaciones públicas para para fabricar una serie de mentiras que justificaran la guerra en Libia los aviones de Gaddafi que decían que bombardearan la población civil que también fue mentira en Siria el uso de armas químicas por parte del gobierno cuando hay sospechas de que pudo haber sido la oposición quien usó las armas químicas nunca se demostró que fue el gobierno entonces las guerras modernas siguen esta estrategia un desprestigio previo de los países que en cierta manera no quieren someterse al mercado mundial dominado por Occidente y a lo que dictan las potencias occidentales las democracias liberales y a partir de ahí pues es cuando cuando ya se activa el aspecto militar de la guerra el aspecto de bombarde a la población civil etc y justo cuando se acaba la guerra ya no nos vuelven a hablar de esos países ya ha desaparecido nadie sabe prácticamente nada de lo que ha sido Libia sabemos que ha habido ciudades arrasadas que murieron entre 50 y 70 mil personas por los bombardeos de la OTAN etc que son 10 o 15 veces más de lo que se atribuye que había asesinado Gaddafi que decían que había asesinado Gaddafi o sea las intervenciones occidentales que se dice que es para proteger a población civil lo que hacen es empeorar mil veces la situación que hay y ya no entramos aquí si se trata de gobiernos buenos gobiernos malos eso es una cuestión que deben decidir libremente los pueblos concernidos sin injerencias y con el respeto a la soberanía nacional entonces resumiendo rápidamente en las guerras modernas las formas de intervenir de las democracias imperialistas actúan a través del complejo militar industrial y comunicacional donde los medios globales son empleados como armas de guerra al servicio de los intereses colonialistas y imperialistas es preciso que los que estamos contra las guerras nos informemos bien de las causas y de los motivos que hay detrás y seamos críticos con los mensajes que dan los medios de comunicación globales que nos damos a los medios de información alternativos rigurosos y críticos tener en cuenta que si no estamos contra el imperialismo si no luchamos contra el imperialismo no podemos estar seriamente contra las guerras porque el imperialismo para poder sobrevivir y más en situación de crisis necesita impulsar guerras continuamente necesita conquistar continuamente mercados fuentes de energía y derrotar a sus competidores o posibles rivales como pueda ser China Rusia o los países de América Latina o sea si luchar contra el imperialismo no es posible una lucha consecuente por la paz y contra las guerras y eso implica pues no a la OTA luchar contra la OTAN contra las coaliciones militares agresoras y también una solidaridad atractiva con los pueblos y los países que están amenazados de guerra porque no podemos tampoco ser neutrales ante una agresión hay que tomar parte hay que tomar partido por la libertad de los pueblos por decidir ellos mismos sin injerencias externas y por dotarse la forma de gobierno que crean que crean adecuada y le dejo aquí para no estenderme más Buenas noches y bienvenidos agradezco mucho a los organizadores y a ustedes por asistir a esta charla y lo que yo siempre he mantenido que es una parte de una conspiración continua contra Siria desde lo más antiguo no me voy bueno sumeramente citaré para la historia que cuando hablamos de Siria hablamos de la Siria natural de la Siria de la media de una fértil que engloba desde Antioquia o Escandarona desde los montes de Otoros que están actualmente en Turquía hasta la Península Árabe englobando Siria parte de Irak Jordania Palestina y hasta la Península Árabe entonces durante la historia vemos que todos los invasores tenían una mira fijada en Siria sobre todo por su situación geopolítica y geoestratégica desde los caminos de la de la seda hasta las especies y pasando por todos los imperios que fueron formando durante miles de años y pasamos incluso por el imperio romano que Siria formaba parte de este imperio era el imperio de Oriente y todo el mundo más o menos sabe que la influencia de Siria en aquellos tiempos en el mismo imperio romano y como hubo cinco emperadores de origen sirio luego durante el cristianismo cinco papas de origen sirio lo que quiere decir que Siria siempre ha tenido una mira una importancia fundamental entonces los tiempos pasan y viene a formarse el imperio otomano los turcos que vienen de Turcomenistán desde más este de 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 Oriente y en su camino van invadiendo pueblos terrenos y llevando ejércitos y hasta que llegan en el derribar finalmente al imperio bizantino cae Constantinopla y se forma el nuevo imperio otomano a los pocos años de formarse invaden Siria en el 1516 Sultansalim primero y ya de por allí ocupa prácticamente lo que entendemos hoy día incluso el mundo árabe hasta el norte de África estuvimos bajo este imperio realmente 400 años y pico entonces que ha pasado en este tiempo bueno se iban formando otros imperios otros países que ya tenían sus miras en hacer nuevas colonias etcétera etcétera este imperio otomano pues ya sabe todo el mundo llegó a la mitad de Europa y luego vinieron los problemas de Oslavia de Croacia de Macedo bueno lo que se ha vivido hace pocos años o 20 años o lo que sea entonces este imperio ya a finales del siglo XIX decían que ya era un imperio enfermo que ya había que sacarlo de la existencia y se aliaron ingleses franceses etcétera con unas miras y unos objetivos determinados y fue preparándose ya la primera guerra mundial no antes ya fundamentalmente en 1897 y 98 fue el primer congreso sionista de la era moderna que yo por lo menos lo considero así y que ya se buscaba un país un hogar o lo que sea para decían ellos los judíos y fue elegida palestina todo claro empezaron a negociar con sultana abdelhamid para que haya una inmigración a palestina cosa que negó entonces ya dijeron que esto hay que terminar con él y fue fraguando la primera guerra mundial y en 1907 precisamente el un gran responsable austríaco hace una reunión de siete ministros de extranjero de entonces para plantearles un problema de que aquí estamos que si nosotros derribamos el imperio otomano aquí nos podemos estar expuestos de que hay una nación que coge desde el golfo árabe hasta el atlántico que son mucha gente mucha tierra y esto mucha riqueza en todos los aspectos tienen prácticamente una historia común tienen una geografía común tienen una lengua común que nosotros en Europa hablamos 50 lenguas pero estos se pueden entender todos entre ellos entonces que pasa aquí si nosotros derribamos y echamos los otomanos y dejamos esta gente hacer un país árabe grande pues es un problema muy serio para todo el colonismo francés inglés europeo y americano en general entonces dijeron claro pero para esto habría que sembrar allí algún cuerpo algún estado que separe áfrica de asia que esté siempre allí para impedir cualquier progreso de esta gente cualquier unión en el futuro y que no puedan formar esta gran masa humana y geográfica y poder económico en el futuro pues claro entonces ya fueron los oídos a la familia Rothschild la banca etcétera y vinieron y expusieron que nosotros estamos dispuestos a ayudaros para derribar el imperio otomano a condición de que a nosotros habría que hacernos un hogar allí y fue ya fraguando la primera guerra mundial empezó la primera guerra mundial entonces hicieron al mismo tiempo una promesa al shariq Hossein ibn Ali que era el bueno era el bis abuelo del rey Hossein de Jordania en el 1916 prometiéndole que una vez terminada la guerra derribado el imperio aquí crearemos un gran reino Hashimita para vosotros tú serás el jefe el emir o el príncipe o el rey y tienes tu tu reino entonces en el 16 se levantaron entonces mandaron el famoso Lorenzo de Arabia y todo aquel cuento bueno en total hicieron la cosa se levantaron los árboles echaron los otomanos pero no antes en el 1917 mientras la revolución de octubre tenía éxito el ministro de exteriores inglés Lord de Belfort hace una promesa de crear un hogar nacional para los judíos en Palestina o sea por un lado un golpe por otro lado otro golpe termina termina la primera guerra mundial el imperio otomano prácticamente desaparece pero ya había otros movimientos dentro del mismo imperio los movimientos de los oficiales libres luego de Kamal Ataturk etc pero antes de terminar la guerra y cuando se firmó el armisticio obligaron al sultán otomano firmar de que se resolvería el estado kurdo el problema kurdo creando un estado kurdo a cuentas de la Turquía nueva esto en el 1920 en 1923 cuando Kamal Ataturk llega a gobernar después de sus guerras etc entonces mira a Occidente y les dice sobre todo ingleses y franceses que nosotros esto a ver hay que volver a hablarlo si queréis yo ofrezco varias cosas con la condición de que vosotros ya geráis la cabeza para otro lado y olvidaros de los cultos y ofreció pues ya derogar la utilización de las letras árabes en el idioma la ley hicieron como una democracia vigilada por el ejército que aún perdura hasta estos días porque cuando hay cualquier cosa el ejército detiene al primer ministro al partido los jueces en la cárcel ya son terminados o sea esto sigue vigente y crear como un estado laico más o menos entonces esto ya pasa en vez de que los ingleses y los franceses muy lejos de lo que prometieron al sheriff Hussein ibn Ali aunque intentaron hacerle este reino pero no no tuvo éxito y en vez de liberarnos de los otomanos vinieron de ellos repartieron el mundo árabe prácticamente entre ingleses y franceses en siria sobre todo hablaremos de siria actual porque antes no era esto en el 1920 también crearon el límano sabes luego ya palestina fue ocupada por los ingleses preparando ya para el futuro estado sionista en jordania ya quedaron allí hasta ahora realmente quien gobierna son ellos por medio del heredero o del rey actual sabemos que jordania no tiene recursos para nada y ellos pagan todo y gobernan en ira pues hicieron lo mismo un rey un rey rey faisal que en su día pusieron en siria pero en siria duró unos meses y se tuvo que marchar luego lo pusieron como rey en ira entonces durante todo este tiempo los franceses ya se apoderaron de siria y empezaron a jugar siempre el papel de las religiones de las confesiones que si menorías que si mayorías etc y crearon en siria oficialmente cuatro estados que duró hasta el 1900 duraron hasta el 1936 o sea cosa que según los ya querían hacer ellos en siria para que entendamos por qué todo esto sobre siria hicieron un estado para los rusos en el sur de siria siria ya sabéis que por norte limita con turquía por este con ira por el sur con palestina y jordania y por oeste con el líbano y el mar mediterráneo quien mira el mapa de siria parece el mapa de españa con españa y portugal fue cogido este trozo de siria para hacer el estado o el gran el estado del gran monte del líbano etc por intereses también ya divide y vencerás entonces lo que quedó aparte de lo del líbano lo hicieron en cuatro estados el estado de los rusos un estado maraudita en el en todo el mediterráneo sirio un estado sundita en damasco y otro estado sundita en alejo y la franja de lo que era antioquia le dieron como una como una autonomía especial esto en estos años empezaron a hacer cambios demográficos antes el 36 vuelven a unirse porque todos han ido contra la creación de estos estados y hicieron otra vez como una siria unida y unificada con un parlamento que en el 36 los demócratas franceses bombardearon el parlamento y mataron a todos excepto uno que se pudo salvar ¿saben? esto en el 36 entonces la cosa siguió ya se empezaba fraguar la segunda guerra mundial entonces ellos pensaron ahora a lo mejor los turcos querrán hacer la revancha entonces ¿qué hacemos aquí? pues entraron conversaciones con ellos les prometieron que les darían Antioquia o Escandarona lo anexionaría y así de esta manera que no entren a favor de alemanes italianos y lapones en la segunda guerra mundial y así fue en el 38 hicieron un plebiscito un poco también preparado esto y dijeron que esto ya es parte de Siria mucha gente de aquellos territorios se tuvo que entrar en Siria o sea dejar Escandarona y venir pues a la costa Siria o además a cualquier otra parte en este tiempo claro en Siria pues ya se iba fraguando un nuevo pensamiento para la resurrección de Siria con varios pensadores profesores y esto y sobre todo dos de ellos que estaban en la Sorbona en París que era Michel Afler y Salah Al-Bittar que fueron los dos que ya pensaban en crear o formar el partido más árabe socialista entonces no se llamaba así pero luego junto con la otra rama de otro que se tuvo que ir de Antioquia para el interior de Siria y y más adelante con Akram Orani y formaron lo que era el partido más árabe socialista con intención de liberación nacional y llevar si puede ser a un panarabismo con un bueno con un poderío real económico cultural etcétera etcétera para poder amortiguar el expansionismo del sionismo y del imperialismo del mundo árabe al mismo tiempo termina la segunda guerra mundial y nos dan supuestamente la independencia se fueron los soldados pero allí se quedó el gobierno cultural económico político pusieron tal como dijo el compañero unos gobiernos pues títeres y en Siria íbamos de un golpe de estado a otro en pocos años 5, 6, 7, 8 volven de estado hasta que en el 63 pues llega a gobernar el partido más tal partido con todas sus ramas que luego pues hubieron disidencias y esto que si este más cristianista que si este más la derecha que si antes la libertad o antes el socialismo claro ahí pues ya sabemos todos lo que pasa en los partidos pero lo único cierto que en Siria incluso ya en el 50 52 ya hubo las primeras reformas agrarias incluso con gobiernos realmente no nacionalistas para entendernos y hubo unas tendencias para realmente socializar la economía los medios de producción etcétera etcétera entonces luego vino la también todo el mundo sabe la unión la la república reunida con Egipto y como el imperialismo claro ya se puso loco con el sionismo para ver cómo terminaba con aquello y ya fuimos cada uno por un lado claro todas las corrientes que había en este partido junto con el partido comunista sirio con los partidos nazilistas con los socialistas árabes etcétera etcétera eran todos de acuerdo estaban todos de acuerdo en unos programas realmente de socialismo Siria fue el primer país realmente que creó su propia empresa de prospección y producción de petróleo cosa que supo muy mal lo que dio a las compañías petrolíferas que claro estaban acostumbrados a dominar pues lo mismo que en Arabia Saudita en Kuwait en Bahrena etcétera pero Siria ya dijeron los primeros que dijeron el petróleo de los árabes para los árabes y realmente así fue entonces entonces hicieron una reforma agraria muy a fondo repartiendo tierras a los aradores a los campesinos etcétera etcétera y creando un sistema nacional de educación gratuito con todas sus etapas incluido el universitario una sanidad pública para todo el mundo hacer unos programas de producción agrícola sobre todo para tener una seguridad alimentaria y no depender de nadie y Siria lo logró que no dependía de nadie para su alimentación entonces y claro aquí esto es demasiado no tenía deudas con el Banco Mundial ni tenía que someterse al Fondo Monetario Internacional para nada ni tenía que dependerse no, no usted si no hace esto pues se hace cortamos la cabeza usted haga lo que quiera porque yo mi cabeza está bien segura si tengo esto y esto y esto y esto a mí no me puede intervenir o sea ahí claro esto todo ya junto con la existencia del Estado sionista en Palestina claro esto enloquecía realmente al imperialismo al neocolonialismo a todo lo que se ponía delante entonces con todo esto claro ellos ya tenían que hacer algo ya sabemos que fue la guerra del 56 cuando lo del canal de Suez cuando nace el nacionalismo del canal de Suez luego como no pudieron tener realmente sus objetivos ya empezaban preparando la guerra del 67 luego fue la guerra del 73 luego fue la invasión del Líbano etcétera etcétera o sea nunca descansan y siempre para qué porque claro si Siria está ocupada en buscar los medios de defenderse y con unas posibilidades económicas porque claro aquí ya había unos bloqueos unas sanciones etcétera etcétera el compañero ya citó lo de los países del mal o lo que decían ellos el eje del mal pues Siria ya estaba en este eje hace muchísimo tiempo antes de inventarlo pero claro por lo menos antes sí existía entonces la Unión Soviética y parecía que en aquellos tiempos pues ya había intereses realmente de hacer un contrapeso al imperialismo por lo menos defendiendo a los países más débiles porque nosotros no tenemos industria de armas no tenemos armas nucleares no tenemos armas de destrucción masiva no fabricamos lo compramos además está vetado cualquier tecnología nueva para Siria cosa que también era vetada para Irán pero Irán ha podido con su riqueza de petróleo pues hacer una industria que luego le tuvieron bueno le tuvieron hicieron todo lo que hicieron para cortar desde la cabeza pero nosotros dependíamos de alguien que nos pueda echar una mano ya que supuestamente nuestros hermanos árabes no están por la labor al revés estaban ya inmersos en todo lo que sea apoyar al sionismo apoyar al imperialismo la familia que gobierna en árabe saudita con su alianza real con los sionistas y con los imperialistas no lo esconden y con los colonialistas lo mismo rey José de Jordania él mismo dijo antes de morir o sea reconoció que él desde el año 1954 tenía totalmente relaciones directas con el sionismo en palestina incluso hacía de chiviatazo cosa que lo hizo en 1973 pero no se lo creyeron no se lo creyeron porque porque ellos en su mente no cabía de que algún día algún árabe puede atacarnos de verdad y no le creyeron les advirtió que esto se hagan pero claro resulta que nosotros luego sepamos que la cosa estaba arreglada con Salah que solamente atacaron un punto y esto luego detenerse para que se enfrenten a Siria y si pueden terminar con el estado o con el gobierno o lo que dice ya claro todas son bueno si luego hay tiempo pues hablaremos yo digo sobre todo esto en Siria como han ido cosiendo las cosas otra cosa que en Siria crearon bueno en Siria en el mundo árabe ya en el 1928 un partido titite religioso aunque en el islam estaba prohibido tener un partido ¿sabes? pero hicieron la hermandad de los hermanos musulmanes como un partido en Egipto y luego se extendió en el mundo árabe y en Turquía y en otros países islámicos con miras en el futuro en su alianza con el sionismo hacer la internacional de la gran hermandad musulmana cosa que con las dichosas los dichosos infiernos árabe en Egipto tuvo un esiento pretendieron hacer pero la cosa no resultó y solamente les queda ahora el Erdogan de Turquía realmente que bueno va haciendo lo que puede aunque claro tiene otras obligaciones como Europa tiene otras obligaciones con su pueblo y los países vecinos y no puede hacer todo lo que quiere pero vamos esta hermandad realmente fue creada para en cualquier momento en cualquier momento occidente la OTAN el imperialismo o el neocolonialismo o el colisionismo utilizarlo en sus manos es la única arma de destrucción masiva que puede destruir el mundo árabe es la religión cogida tal como lo han hecho actualmente con un fanatismo y un salvajismo tremendo entonces que pasa claro los años iban pasando la unión sevielica pues ya con Gorbachev con Sivernaz de todo el mundo con el otro Chelsea ¿sabes? pudieron pues ya desmanterar la unión soviética siguiendo siempre la política del paso a paso que ya aquel político bienes en 1851 lo hizo con Napoleón y ahora ellos lo hacen ya con sus nuevos ya más modernos con Bernal Luís con Henry Bernard Levy con el famoso Kissinger la política del paso a paso con esto han podido derribar la unión soviética con medio de sus infiltrados y todo el mundo ya sabe lo que ha pasado y en Europa Occidental el compañero citó la Gladio la Gladio realmente fue creada nada más terminada la segunda guerra mundial cuando se hizo la OTAN real la OTAN a la vista que se ve se hizo la Gladio que era la OTAN secreta y su papel fundamental era impedir cualquier fuerza de progreso real o sobre todo entonces para entonces eran los partidos comunistas de Occidente que no llegaran a gobernar en ningún país de Europa Occidental todos sabemos que en aquellos tiempos el partido comunista español el griego el italiano el francés eran partidos mucho más poderosos y tenían mucha más afinación que cualquier otro partido comunista en el este los países que decían comunistas pero claro la Gladio esta hizo su papel y lo hizo muy bien y realmente no solamente impidió de que no llegara a gobernar ningún partido de esto sino realmente desmembró todo el sistema de progreso que puede haber entre la gente y en lugar de esto bueno sembraron toda la cultura anglosajona etc. etc. hasta nuestro tiempo o sea todo esto claro forma parte del englobe general que nos hace entender por qué ocurren otras cosas en otro sitio claro nosotros ya con la queda de la Unión Soviética en Siria había un tratado de defensa mutua con la Unión Soviética que la Unión Soviética era obligado a defender Siria mientras se le facilitaba para su abastecimiento en en el puerto de Tartus a la costa del Mediterráneo cosa que los rusos ya anhelaban desde los tiempos de Catania II tener un sitio un pie en las aguas calentitas que dice en el Mediterráneo bueno lo que pasa que antes de Siria tuvieron que liquidar Irak porque realmente Irak representaba un potencial real ya fabricaba sus armas Irak que tenía un ejército y tenía incluso un superávit en su balanza comercial de más de 50.000 millones de dólares en aquellos tiempos entonces ¿qué hicieron? pues inventar la guerra Irak y Irán nosotros sí que siempre hemos defendido los sirios Arabistán hemos defendido Eritrea Argelia hemos ayudado en Mauritania en Somalia en todos los movimientos de liberación nacional en el mundo los gobiernos sirios sean cuales fueron estaban ahí en primera línea yo me acuerdo desde pequeño pagamos siempre que si la ayuda del invierno que si la ayuda de primavera que si esto que si lo otro cuando la realmente hubo la invasión de Irak total no hablamos ya del 1991 sino ya en el 2003 porque ya la cosa la tenían ellos demasiado preparada contra este año de embargo de bloqueo de los ONGs que mandaban de los supuestos inspectores de la ONU etcétera buscando lo que no había aunque Aznar el Blair y el Bush decían que si juraban por todo que esto lo van a buscar sabes pero claro ellos que buscaban allí buscaban 13 años hasta que se aseguraron de que Irak es que no tienen ni balas para las metralletas que tenían y los soldados de laquillas sentados allí buscando cual de las balas sirve y cual no o sea cuando realmente sabían que Irak no puede defenderse de ninguna manera y la Unión Soviética ha desaparecido porque si la Unión Soviética entonces hubiese y aplicara el tratado de defensa también mutuo con Irak no hubiese pasado aquello pero claro ellos ya han visto que Irak encima los países hermanos que dicen pues todos conspiraron con el imperialismo con la OTAN y con el sionismo contra uno con lo cual pues destruyeron Irak y para mí hicieron realmente el crimen de la historia porque hay millones de muertos millones de 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 viudas millones de huérfanos un país tan rico que ahora mismo bueno lo van a dividir si pueden si pueden al final pues mira cada cuatro hornos y cuatro casas un estado o mini estado o el migrato o lo que sea pero claro para llegar a siria había que destruir antes Irak porque Irak era el 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 como quien dice el punto estratégico que puede proteger a siria desde atrás pero entonces claro antes iban a ir allí y además siria está en la frontera con el estado sionista pero Irak no tiene frontera sabes entonces claro así siria se quedaría sola pero claro mientras en este tiempo ya aparecieron otras fuerzas por suerte de Hezbollah en el Líbano que ha tenido más de una guerra con el con el con el sionismo y salió realmente triunfante porque la cuestión era es cortar cabezas y no dejar ninguno ni de Hezbollah ni de otros en el Líbano pero claro si ya en este tiempo también ha jugado su papel apoyando a Hezbollah apoyando cuando la guerra dejaste ahí todo esto claro para luego protegerte en el futuro Irán en este tiempo se ha hecho un país totalmente industrial en todos los aspectos y hacen hasta su submarino nuclear pero claro esto ha llegado el momento y firmaron los papeles que si no desarrollan más etc pero mientras el estado sionista en Palestina desde el año 65 tiene más de 200 cabezas nucleares esto es una diabla ni siquiera han firmado nunca el tratado de proliferación nuclear ni nadie puede preguntarlo y en su día no sé si ustedes se acuerdan del ingeniero nuclear Banuno aquel que sacó todos los informes información sobre el desarrollo nuclear israelí luego lo secuestraron desde Bélgica y la comunidad los libres autodemócratas defensores de los derechos humanos nadie parece que sabía nada incluso los franceses la 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 desde Marsella en el mar y no lo vieron y luego apareció en Palestina o sea parece que alguien lo metió en el bolsillo y lo llevó ahí lo que quiere decir que cuando el imperialismo el colonialismo y esta gente quieren no dar no dar a la gente lo que realmente hay que darle de información ni se inmuta claro con todo esto llegamos ya también después de la invasión de irar directamente ahora ya entramos directamente en lo que pasa actualmente en Siria ellos tenían en la mente continuar para Siria y mandó George Bush hijo al Dick Cheney al presidente Lassar y le dijo aquí hay tres cosas fundamentales que usted debe hacer si no Siria será invadida si bueno a ver que trae usted bueno ahora mismo dejarán de apoyar a la resistencia palestina dejarán de apoyar totalmente a Hezbollah cortarán sus relaciones y apoyo a Irán y dejarán de apoyar de ninguna manera a la resistencia a iraquí y dice pues lo siento mucho ya voy a venir de donde ha venido entonces ya empezó seriamente ya preparar esto claro recién invadido y ocupado no tenían todo con ellos para continuar para Siria porque Siria entonces tampoco no era ira porque era antes de invadirlo ya lo habían destruido pero Siria aún tenía algo y tenía en la mano también el tratado de defensa mutua por Rusia de obligación de cumplimiento en sus artículos 1, 2, 3 etcétera etcétera todo claro dijeron bueno vamos lo pensaremos de otra manera entonces intentaron por medio de Ivano invadieron a Ivano ya todo el mundo recuerda la guerra de los 6 de de la 2006 y todos sabemos que Siria siempre ha sido un país abierto a todos los árabes entraban a Siria sin ningún visado teníamos en Siria refugiados de los años 50 60 de Eritrea de Somalia de del Sahara más tarde teníamos bueno de algerio etcétera o sea y cuando la guerra llegan varios millones 3-4 millones en aquella esto los he vivido yo en primera persona y otros que estaban conmigo en Siria y ahí en Siria no se montó ninguna tienda de campaña para recibir a nadie todos vivían en casas en colegios en monasterios donde sea pero menos levantar una tienda de campaña les dejaron vivir comer y hacer y comprar y vender lo que quieran comprar en Sirio igual que dejamos en su día un millón y pico de palestinos que llevan allí a quien se acuerda de ellos casi parece que el tiempo ha pasado desde el 47 y el 48 y de antes porque la guerra de palestina empezó ya desde finales del siglo XIX hasta nuestros tiempos cientos y cientos de milles de personas pero en Siria no vivían en tiendas de campaña se habla del campamento de Diyarbuk en Siria la gente piensa a lo mejor que llevan allí tiendas de campaña estos no son edificios hasta 5 y 6 pisos y 7 pisos es una ciudad no es un campamento de refugio donde no hay agua no hay luz no hay esto no hay otro no allí es una ciudad de vida de vida diaria de la gente y allí muchísimos de los que viven allí son sirios no son palestinos o sea hay 400 500 mil palestinos y mientras hay un millón y medio de sirios que pueden ser de comerciantes o de gente que trabaja en cualquier trabajo unos más ricos otros más pobres entonces lo de Irak no cuajó hicieron lo del Líbano cuando Líbano iba en varios días vinieron más de un millón y medio de refugiados libaneses a Siria estaba todo lleno también casas monasterios colegios en cualquier sitio menos campos de esto y vivían con nosotros y precisamente subieron los precios hasta arriba nosotros íbamos a coger una casa en Damasco y de 10 mil tuvimos que pagar casi 30 mil y era Siria por al mes precisamente porque ya había mucha más demanda que oferta o sea todo esto ocurrió en Siria y sigue habiendo quien puede pensar que en Siria sigue habiendo más de medio millón de iraquíes todavía no han vuelto a Irak en ningún momento y siguen viviendo así ¿sabes? entonces claro cuando ya todo les había ido de la mano entonces según lo que ya iban traguando entre el embajador y el ex embajador de Estados Unidos en Siria con el Abel Kisinger con el Bernard Henry Levy etcétera etcétera pues ya dijeron aquí hay que hacer algo porque ya no puede ser y ya empezaron con lo que le llaman las miloneras unos pueblos que están más o menos hambrientos sin derechos sin democracia sin no sé qué y aquí está el producto sublime libertades democracia y derechos humanos y uno pregunta a veces yo me pregunto a mí mismo esto esto dónde está en qué país del mundo existe esto dónde se vende y cómo se come no lo sé porque claro son palabras sí es muy bonito ¿sabes? pero realmente realmente esto en qué país que diga democrático libre y que respeta los derechos humanos vamos a un gobierno americano que nosotros sepamos más de 65 mil millones perdón de 65 mil de 65 millones a 100 millones de indios nativos fueron exterminados ¿dónde? en Sudáfrica antes con la parte ahora en Palestina con sionismo con exterminio de los palestinos o los gobiernos en Europa Occidental que realmente yo para mí desde la segunda guerra mundial siguen siendo prácticamente colonizados por Estados Unidos porque la otra de todo esto se hizo para esto para que nunca se fuera entonces realmente esta democracia real esta libertad real que no los dejan ya hasta en la cama en la cocina o en el baño saben lo que hacen es que los móviles ¿me entiendes? o sea los tienen controlados de tal manera que claro si uno está tan controlado uno no puede ser libre y luego los derechos ¿a quién? hay derechos si habrá derechos a los grandes capitalistas pero a un pobre si roba una gallina pues ahí entra y no sale o sea aquí ya corrupción hay en todo el mundo no, no es que en Siria hay toda la corrupción y antes en Libia y en Egipto y en otros proyectos claro como hay corrupción hay que liquidarlos hay que derribar los gobiernos el Satán José era dictador hijo de no sé qué el Gaddafi peor y el Assad ahora peor claro ellos tienen que demonizar a las personas sobre todo a los que llevan el mando de un país de una nación y por medio de esto poder atacar para antes preparar la opinión mundial lo que también habló antes el compañero claro ahora en Siria la guerra propagandística de la media jamás vista ellos mismos cuando terminaron de Irak y en el 2007 miles de emisoras de radio de televisiones por satélite y de medios escritos todo dirigido a lo mismo para preparar grabar las mentes para la gente y hacer demonizar a esta persona entonces si demonizan tanto pues ya nadie bueno que termine con él ya se un terminado a Gaddafi ya hemos visto después de masacrar a Libia como lo mataron y Libia donde está hambriendo sin casa sin educación sin sanidad etc etc y por muy mal lo que era Gaddafi cuando vivía él cuando gobernaba él pues ningún ningún Libio no tenía su casa propia su coche su sueldo su educación su medicina y todo gratis aquí venían a Barraquer y otros aceptó Libios todo pagado incluso aquí o sea fuera del país en todo el estado porque un día dijo es que ahora hay que ver que en dólares que hay que no hay que cobrar un oro al petróleo o vamos a hacer a ver si africanos nos unimos y hacemos algún claro tú no puede ser claro estás tú saliendo ¿entiendes? pues lo mismo ellos ellos o sea el imperialismo nunca tiene un amigo esto por supuesto recordamos lo de Marcos en Filipinas lo del Shah de Irán lo de Hosni Mbarak todos ellos tienen servientes gente que les sirva gente que obedezca gente que esto hay que hacerlo y ya está lo que pasa en Siria han topado realmente en lo que no tenían pensado y ya desde el fin de tiempo en dos semanas un mes como máximo tres meses coge y se va presidente entonces ya podemos justificar todo lo demás claro en Siria ellos bueno o si lo sabían querían ignorarlo de que bueno aquí hay una cultura aquí hay una historia aquí hay un pueblo que ya soportó desde hace miles de años muchas invasiones y mucha destrucción esto ya casi hay para escribir libros y libros de miles de páginas de todo lo que le ocurrió a Siria y luego pues en estos tiempos estos últimos 30, 40, 50 años se ha podido tener unos valores tanto nacionales como pan-arabistas ¿sabes? una cultura de resistencia contra el imperialismo y contra el sionismo de tal manera se había podido preparar un ejército realmente a pesar de todas las deserciones que hubo de gente de traición en el país todo el mundo sabemos que esto representa una parte realmente mínima de lo que es un ejército ellos sabían muy bien que decían ellos bueno aquí claro hay 10% de cristianos por ejemplo hay 10% de alabitas 80% son sunitas entonces en cuanto hagamos algo ya todos van con nosotros y ya con dos días ya está terminado han visto que tampoco esto no es así porque claro la cultura nuestra no es la cultura de que este cristiano el otro ha limitado por un sumar o el otro no sé de dónde la cultura nuestra es la cultura de que nosotros somos sirios antes de la historia y todo lo demás y todo tiene que desembojar en esto o sea todos somos sirios puede haber gente pues comprar la igual que compraron este precisamente el que compraron el primero que vino con el tanque americano y ya le viste se ha muerto hace dos días o sea ellos no encontraron otro ya le vi en Siria no encontraron otro traidor tan vendido en Siria para hacer lo mismo que pudieron hacer en Irak y luego en Egipto por ejemplo y luego en Túnez o en Libia y todo otro allí ya se chocaron contra una roca real desde el principio el presidente ya le dijo yo soy de este pueblo he nacido aquí soy de este país viviré aquí y moriré aquí o sea si tengo que morir aquí moriré o sea esto no lo hicieron otros a los dos presidentes porque hablamos antes con Ucrania le eligieron al presidente a la primera directa fue yo y se fue para Rusia pero pero porque te vas es de tu país y te defiende y entonces te pueden te pueden ayudar nadie te ayuda así porque sí todos sabemos que el mundo está gobernado por unos intereses incluso las familias entre los padres los hijos las tías los tíos todo cada uno tiene su su interés pero claro si este interés realmente desemboca en el interés general de un pueblo o de una familia pues bienvenido entonces nosotros al poder resistir al poder resistir Siria estos años ya saben casi vamos ya casi quito bueno cuatro años y siete meses prácticamente si no hubiese resistido Siria con su pueblo con su presidente con su gobierno con su ejército estos años nadie nos iba a venir a ayudar ahora como viene a ayudarnos por ejemplo Rusia desde el principio ayudó y China y los Irán Osvaldá y los países del Brexit y esto porque la guerra no es solamente matar gente la guerra contra Siria como ya hemos dicho la guerra propagandística fue algo brutal y sigue siendo hasta el momento y así todo como ejemplo del químico y esto pero esto ya se quedaron en la neutra porque ellos querían hacer todo lo posible para preparar la opinión mundial para que acepte de alguna manera una liquidación del Estado Sirio y ya poner realmente todo el mundo árabe en manos del sionismo claro nosotros a resistir a resistir y ahora mismo pues ya con la última ayuda fundamental de Rusia en este sentido porque yo vuelvo a decir que nosotros no producimos armas no tenemos armas nuestras ya tenemos que comprar y que alguien nos trate o no podemos defendernos entonces claro ellos a la vista de que han hecho una coalición contra Siria todo el mundo lo sabe llevaron hasta 360 países o sea es una verdadera guerra universal es una verdadera tercera guerra mundial en todos los aspectos contra Siria fue esto y claro Siria sola yo no creo que hay nadie que pueda resistir todo esto si no tiene ayuda de amigos cierto y en sentido ya controlar en el sentido de defensa de los derechos de los pueblos de que sean nuevos los destinos etcétera pues ahora mismo todos los que de alguna manera pensamos que los pueblos tienen que defenderse que aquí hay un imperialismo real que nunca duerme siempre está haciendo sus planes para ver cómo voy a atacar y dónde voy a atacar para derribar estos pueblos y realmente volver a sumergirlos pero totalmente en todos los aspectos entonces nosotros pues estamos en este tema y realmente no es una un conflicto o sea todo aquí no no todo es un conflicto una guerra civil y todo no no aquí no hay ninguna guerra civil si la mayor parte de los de los de los terroristas que hay en Siria no son ni porque es en Sirio todo el mundo lo sabe tanto europeos como del este como de Estados Unidos de todo el mundo allí y van en confluencia y de decenas y decenas de miles aparte de las células durmientes de los hermanos musulmanes que yo no cité lo que pasó entre los años 78 y 83 no sé si ustedes ustedes lo saben que hubo un levantamiento de los hermanos musulmanes en una noche debollaron debollaron en la academia de cadetes de 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 Alepo a 270 me parece cadetes en una noche los debollaron y empezaron los atentados y todo que duraron casi 5 años la hermandad precisamente para crear situaciones de caos etc etc Siria ha podido sobre levantarse sobre esto entonces volvemos al asunto de los refugiados que tampoco no vamos a hablar mucho porque si alguien quiere preguntar todos sabemos que incluso antes de empezar nada en Siria los campamentos de refugiados que le llaman ellos en Jordania y en Turquía sobre todo estaban ya levantados estaban ya levantados y el ministro de exteriores francés de Félix Tann me parece ya en unas declaraciones delante de las cámaras dijo que en el año 2010 le invitó el primer ministro inglés con otros ministros y le expuso los planes de atacar y desplegar Siria todos los 10 o sea todavía no había nada en absoluto empezado y como tienen que hacerlo y se había que utilizar fundamentalmente como Irán perdón a Irán no era seguro de que pueda entrar en esto como tiene la guerra con los terroristas y con todo lo que hay pues como punto de lance y con Erdogan con sus paranoias de volver a hacerse el califa nuevo del Islam entonces utilizar fundamentalmente lo que es Turquía y Jordania y ya fueron preparando las cosas y con el apoyo logístico incluso de la aviación de Israel que hemos visto durante todo este tiempo todo el mundo ha visto como recibían a los terroristas los curaban los armaban los volvían a matar a Siria cuando decían que había a lo mejor algún movimiento de los balados y de los 50 que se ha dejado al donar salía la aviación para bombardear en Siria bueno esto ya no es ningún secreto y todo el mundo lo sabe entonces los refugiados claro ellos lo impulsaron les obligaron claro como vaciar un país de la juventud del futuro y hablan de millones y millones y luego cuando estaban en los campamentos no dejaban volver a Siria aunque se levantaban se enfrentaban a la policía tanto en Turquía que al ejército y en Jordania pero no los dejaban volver a Siria ¿sabes? o sea esto claro ya se ve que está preparado y querían utilizarlos en las elecciones presidenciales que fueron el año pasado pero no les salió la jugada y ahora en la reunión de fiesta la semana pasada vuelven a replantearlo tanto en cuanto si hay unas elecciones dentro de lo que sea si las cosas ya las conversaciones y todo esto pues lleva algún camino de hacer como volver a hacer algunos retoques o algún bueno reivindicar de alguna manera la constitución Siria hacer elecciones parlamentarias y elecciones a la presidencia para que ellos puedan utilizar esto hablan de hasta 11 millones yo no sé de verdad donde están pero 11 millones resulta que la mayoría de estos no son de origen sirio ni son sirios sino simplemente les han vendido un pasaporte y un documento de identidad sino falso y esto el mismo embajador holandés le mandó al primer ministro holandés le mandó carnet de identidad sirio y un pasaporte sirio dice señor presidente usted ahora es sirio y esto se sabe de hace mucho tiempo que la venta de 700 dólares no es muy claro tampoco pasaporte y documento de identidad claro el estado ya en las elecciones pasadas se dio cuenta el asunto y dijeron que todos los sirios tienen que renovar su documento de identidad y su pasaporte antes de poder votar cosa que no claro si hay tanto falso no se puede renovar ni siquiera son que hay además muchísimos estos reconocidos delante de las cámaras libaneses palestinos egipcios afganos etc compraban carnet de identidad sirio en el líbano para cobrar para coger ayuda de la honra de las bueno del organismo de naciones unidas que supuestamente ayuda a los refugiados porque las ONG si esto todos los de naciones unidas lo podemos poner en cuatro pero muy bien puesto porque allí se mueve todo habrá alguien realmente que ayude esto no se puede negar pero la mayoría afronta son organizaciones pagadas por los mismos con unos nombres y unas ideas y unos etc igual que entró el imperialismo americano al oriente en su día bajo las misiones religiosas andaban para hacer un facultad de algo facultad del otro hacer un monasterio o hacer ¿sabes? y luego ya fueron creciendo y aposentando entre la gente bueno para devolgar la cultura anglosajona y lo que ellos piensan del pensamiento sionista y realmente bueno nos veamos y vemos que en Estados Unidos hay más de 1.500 sectas religiosas cada uno vende lo suyo entonces claro nosotros nosotros tenemos un mosaico igual que España yo no creo que en España cuando usted va a votar me pregunta si tal candidato es tectivo de Jehová o es evangélico o es católico o ortodoxo pero ahí quieren hacerlo así o sea por la fuerza nos tienen que meter la religión la confesión y todo como puede ser es que nosotros en Siria ya hace desde la independencia y de antes la periódica independencia porque nunca fuimos independientes de verdad o sea yo para mí seguimos en el camino de una liberación nacional del imperialismo y del colonialismo sobre todo si nos sacamos de encima no somos independientes pero por lo menos teníamos una sociedad pues laica si hay mayoría de una religión o de la confesión pero esto no quiere decir nada nosotros somos sirios tal como dije yo desde antes de la historia aparte de esto fíjate hasta donde nosotros consideramos que cualquiera en el mundo tiene dos naceridades la suya y la siria o sea para nosotros todo el mundo somos hermanos nosotros no somos solamente de aquellos que no son los nacionalistas aquí el sirio y los demás son los de quien no nosotros consideramos todo el mundo y estamos en todo el mundo y sabemos que tenemos familiares en todos los países entonces claro el problema de los refugiados ahora mismo todo el mundo quiere aprovecharlo los turcos por lo menos Erdogan ya claramente bueno incluso los mismos mandatales dijeron que este ahora nos lo echa nos lo echa que el dinero quiere facilitar más las negociaciones por si acaso algún día entra en la Unión Europea ¿sabes? quiere sacar rédito para su partido porque ahora con la situación interior muy mala de verdad con los problemas con los puntos y todas las demás confesiones y etnias en Turquía en Turquía está preparada que le pase igual que pasó en su vida en Australia porque son 18 o 20 etnias y todos bueno tienen sus más y sus menos la mayoría de los obreros turcos en Europa son kurdos salud sí y todos un poco Gracias.